Hola amigos, todo el mundo sabe que los animales más grandes de la tierra en algún momento fueron los dinosaurios y su tamaño fue realmente impresionante. Pero resulta que incluso hoy en día existen criaturas cuyos tamaños y formas no son menos llamativas. Y en el video de hoy, les mostraré a los animales que se consideran anormalmente grandes entre sus especies y que viven en la actualidad. Unos pescadores pakistaníes de la ciudad de Karachi vigilaron el cadáver de un tiburón muerto durante 10 días hasta tener la oportunidad de poder subir al animal a bordo de un barco. El tiburón tigre de 12 metros y un peso de 8 toneladas fue hallado sin vida a 90 metros de la costa. Una vez llevado a tierra, provocó la avería de la groa portuaria de servicio pesado cuando intentaron descargarlo al muelle. La mitad de los habitantes de Pakistán se reunieron para observar la magnitud de tal evento. Y es que la naturaleza no deja de sorprender. El calamar gigante es una de las especies más grandes y famosas del mundo. Es ampliamente conocido por la gente puesto que a menudo se le asocia con la criatura mítica Kraken. Pero en verdad tienen poco en común y sin embargo incluso entre estos gigantes hay individuos cuyo tamaño es difícil de imaginar. Por ejemplo, este calamar gigante fue filmado por buzos en 2015. Imagínense, su longitud era de unos 3 metros y medio. Una verdadera tormenta de los mares. Y este es el ligre más grande del planeta, que además realmente se siente como un verdadero rey de la selva. Su nombre es Hércules y vive en un safari en Marrythal Beach en Carolina del Sur, Estados Unidos. De hecho, este es un macho adulto, un híbrido de león y tigre. Su longitud total es de casi 3 metros y medio y su peso es de 418 kilogramos. Este apuesto macho come casi 14 kilogramos de carne al día. Este es un animal verdaderamente especial. Los conejos no solo son pieles valiosas, sino también 3 a 4 kilogramos de carne dietética fácilmente digerible. Y ahora conozca a esta criatura increíblemente linda, el conejo Darius. Por su tamaño y peso, incluso entró en el libro Guinness de los Records. El peso corporal de este macho guapo y esponjoso es de más de 25 kilogramos, con una longitud de 120 centímetros. Para alimentarlo, los propietarios deben preparar al menos dos zanahorias, medio brócoli, un tazón de col rizada y espinacas y manzanas como menú para todos los días. Las tortugas lauchas son las más grandes del mundo, y ahora lo comprobarás tú mismo, solo mira este video. Los turistas que pasan por la playa claramente nunca han visto algo así. La tortuga se dirige hacia el mar y su tamaño es realmente impresionante. La longitud total del cuerpo de este espécimen era de poco más de 2,5 metros. La envergadura de las aletas delanteras es de 2,6 metros y el peso corporal es de aproximadamente una tonelada. Muchos estarían de acuerdo en que los cerdos son adorables a su manera. Sin embargo, pocas personas piensan hasta qué tamaño pueden crecer realmente estos animales. Y créame, un cerdo gigante puede parecer realmente aterrador. Por ejemplo, este cerdo muy grande vive en una granja en la región sur de China. Es tan pesado como un oso y no difiere mucho en su tamaño. Piense por un segundo, 750 kilogramos de peso vivo. Por cierto, este cerdo también forma parte de la manada que se cría para el matadero. Algunos de estos cerdos crecen tanto que pueden venderse por una gran cantidad de dinero. Los cocodrilos son reptiles bastante grandes que pueden alcanzar tamaños increíbles. Y aquí hay un buen ejemplo. Este cocodrilo gigante, que parece sacado de una película de terror, es el más grande que vive en cautiverio. Nació en 1964 y fue descubierto en una granja de cocodrilos. Se cree que por la fuerza de su mordisco puede aplastar presas de más de dos toneladas de peso sin problemas. Mide 5,5 metros de largo y vive en una reserva natural en Carolina del Sur. La ballena azul es el mamífero más grande del mundo, pero incluso entre estos gigantes a veces se encuentran individuos anormalmente grandes cuyo tamaño es simplemente asombroso. Una vez unos marineros lograron filmar a un individuo de unos 33 metros de largo. Pero ¿cuánta comida necesita un gigante así? En un día, estas ballenas pueden tragar hasta 2,2 toneladas de comida, incluidos bancos de peces pequeños, plankton y crustáceos. Por cierto, las ballenas azules se escuchan entre y a una distancia de 1,600 kilómetros. Son muy ruidosas. Todos han oído hablar de la manta, pero pocas personas conocen sus hermanos de agua dulce. Sin embargo, unos científicos que trabajan en Tailandia lograron atrapar a un individuo que pesaba alrededor de 350 kilogramos. Tardaron más de cinco horas en atraparlo y ocho personas participaron en la operación. Solo mira a este gigante, ni siquiera puedo creer que estas criaturas puedan existir. Este reptil, llamado medusa, figura en el libro Guinness de los récords. Mide 7,5 metros de largo y pesa solo 158,8 kilogramos. Durante mucho tiempo esta serpiente participó en un espectáculo en Kansas City, donde probablemente fuera el lugar perfecto para una serpiente de este tamaño. Pero esta pitón reticulada gigante pesa unos 250 kilogramos y mide unos 8 metros de largo. Fue encontrado en una zona turística popular en la isla Malaya de Penang. Un murciélago común crece hasta una longitud de 7 centímetros y su envergadura no supera los 20 centímetros. Sin embargo, en Perú, fue posible atrapar a un pariente gigante de los murciélagos, muchas veces excediendo todos los estándares establecidos. Solo miré a este individuo al lado. Aprecie las envergaduras de sus alas. Si te encuentras con un animal así por la noche, puedes asustarte mucho. Los siluros son peces que tienen varios tipos de tamaños. A menudo se encuentran individuos pequeños, pero también hay aquellos que tienen un peso fantástico. Estos gigantes solo se pueden encontrar en unos pocos países del mundo. Uno de ellos fue capturado en Italia en el río Po. Por aquel entonces, un pescador logró capturar a un siluro que pesaba 127 kilogramos y medía más de 2,6 metros de largo. Es cierto que el hombre soltó a este enorme pez y hasta ahora mantiene la ubicación exacta de su pesca exitosa, en estricta confidencialidad. La medusa es uno de los animales marinos más bellos del mundo, pero ¿alguna vez imaginó una medusa gigante del tamaño de una ballena? Se tratan de las medusas melenas de león gigante. Usan sus tentáculos para capturar, retraer y comer presas como peces, zooplankton y otros. A las medusas les encanta nadar por aguas frías y su hábitat habitual. Es de menos 20 grados centígrados. Puede ser de diferentes tamaños, pero los individuos más grandes que se encontraron en las aguas azules alcanzaban un diámetro de unos 2,5 metros de largo. Pero la longitud de sus tentáculos es un récord, 40 metros. El nombre de Big Jake para este caballo le viene de perlas, especialmente cuando mira su tamaño. Está registrado en el libro Guinness de los Records como el caballo más alto. Este guapo belga asombró al mundo entero y ganó gran fama por su increíble tamaño. La altura de este hermoso semental de pura sangre es de poco más de 2 metros, lo que es simplemente asombroso. Este majestuoso perro, un grandanés llamado Zeus, desde 2013, ha sido registrado en el libro Guinness de los Records como el perro más grande del mundo. Su altura era de casi 112 centímetros, lo que era realmente impresionante. Bueno, si Zeus se levantaba sobre sus patas traseras, entonces llegaba a más de 2 metros y 20 centímetros. Y no era fácil alimentar a un gigante así. Necesitaba una bolsa de 14 kilogramos de comida todos los días. Desafortunadamente, este perro murió a la edad de 5 años, un par de meses antes de su sexto cumpleaños. Gracias. Gracias.